...de la serie entre yaquis y aranjeros. Vamos a la historia de este partido que marca el triunfo 44 de la campaña para los yaquis de Obregón. Atrapaban entre primera y segunda base a Araiza. El segunda base se pulvera haciendo una gran jugada a batazo de Roel Santos. Cuarto episodio. Esta rola de Valenzuela por el Jardín Central se trae la primera carrera del juego. Roel Santos con el tiro al cuadro. Pero Paredes estaba anotando en una gran actuación, por cierto, Paredes en el partido de este día. Sexto capítulo viene Araiza con las bases llenas a conectar batazo de Guita Cartín Central. En un ataque de tres anotaciones ante Wilmer Ríos ese batazo de Araiza. Cerró efectivo en la caja de bateo. Tabárez con un sencillo al centro. Ante Heriberto Ruelas remolcaba la cuarta carrera de yaquis, la tercera del episodio. Atrapaban a corredor entre segunda y tercera base. Y luego el out 27, la rola por la inicial, el out en primera. 4-0 marcador final Obregón llevándose la victoria, venciendo al equipo de los naranjeros de Hermosillo en este triunfo 40.